Esta noche, y más que nunca, los esperamos en nuestras cuentas de las redes sociales para que hablemos de lo que pasa hoy con el programa. Y con relación a eso, hay que decir que ha sido uno de los principales responsables la página web nuestra con Lucho Segarra. Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, como ya lo han hecho casi sin necesidad, y como bien decía Dante en Muestras de Solidaridad, los invitamos a seguir haciéndolo, a seguir participando a través de nuestras cuentas de redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter, que es JusticiaTV10, así, con las signas, JusticiaTV10. Y tenemos una cuenta en Facebook, que es JusticiaLegítimaTV. En ambos lo vamos a estar leyendo y los invitamos a participar usando un hashtag, una palabra clave. En este caso, numeral violencia institucional CBA. Repito, numeral violencia institucional CBA. Tal es la palabra clave con la que lo vamos a estar leyendo y en la cual vamos a ir incolumnando vuestras opiniones. Muchas gracias Lucho, deseamos parte de este equipo y que fue responsable de que a través de la página web, junto con Andrés Oliva, se conozcan los hechos del pasado viernes. Ahora sí, presentamos los casos de violencia institucional. Muy grave lo que pasa en Córdoba. Tengan en cuenta, sepan que está pasando todos los días y no miren así estos controles de la policía con cierta indiferencia, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal. Encuentran tres vainas servidas, donde es alcanzado Gastón con un disparo. No hay voz de alto, la persona está andando en una moto nueva, rápida, que si hubiese querido hacer un operativo, quería interferir como policía por algo que no se sabe el por qué. Un día, unos días anteriores, ya un tiempo antes, ya habían dicho que el autor lo íbamos a encontrar de esa forma, que lo iban a matar, que lo íbamos a encontrar en una bolsa negra. Que le pegó los tiros fue un policía que dice que le intentó robar a él y a la novia. Mi hermano no tenía dos o tres tiros, como decían. Aparte de eso, los testigos nos dijeron que fue linchado también, mientras él estaba atado. Ahí murió mi hijo Nicolás, de 16 años, y no tuve asistencia médica, lo dejaron morir arriba del taxi. Y fue toda una confusión que hizo la misma policía acomodando para hacerlo pasar culpable. Todo delincuente, toda persona que está habituada a delinquir, que sale con un arma de fuego, tiene que saber que puede morir. ¿Usted ha apoyado el accionario de esta policía? Por supuesto. ¿Qué es que podría pedir a un policía? Yo honestamente te digo, ah, me paro en un condón de policía, ahora yo no sé si me paro, ¿eh? Sinceramente te digo. ¿Sabés qué querés que me pare? ¿Para que me saquen 20 pesos la billete y le peguen un tiro en la espalda? Yo cuando fui y le saqué una foto, mi hijo estaba golpeado, siempre ha sido golpeado acá en la comisaría de la cumbre. Yo he sido acosada en la comisaría de la cumbre, he denunciado y el policía sigue en la comisaría de la cumbre. Rubén Leiva fue el que disparó, porque Chávez es el que manejaba. ¿Cómo va a manejar y va a tirar cuando realmente el que disparó fue Rubén? Él no puede tirar así como venía encima con el lujo apagado, venía con el móvil así apagado despacio. Él no puede tirar así como tiró, él tiró a matar. Luego cuando mató a ese chico, que él mismo le pegó al chico de atrás de la espalda, vino y puso él el arma. Tenemos miedo por los chicos de acá de Cortadero, pero tenemos miedo hacia ellos, digamos, que le puedan hacer alguna caída. Y el coche que se dispara. Acá directamente manda a la policía. Parece que no tenemos la demostración. ¡Gracias! ¡Gracias! Resulta difícil explicar que es imposible enumerar y contar todos los casos uno por uno, porque son tantos. Hasta realizar el tape para contener los episodios que hemos conocido resulta complicado. Estamos acompañados de Lorena Barraza y de Gerardo Funes. Lorena es mamá de Walter, hermana de Ezequiel, disculpame. Ezequiel, te invitamos aquí, no pudiste venirla otra vez. Te agradecemos que hayas venido. Gracias. Y Gerardo es papá de Lucas, que fue víctima de la violencia policial en Río Tercero. En Río Tercero. ¿Nos pueden contar sus casos? Ezequiel fue el primer caso del año, digamos. Fue el 24 de marzo. Que fecha, ¿no? Porque era feriado. Ezequiel, el domingo 23, a las 12 de la noche, no lo encontramos. Lo empezamos a buscar, salimos a buscarlo con mi hermana, con los amigos, todos por todos lados, no lo encontramos. Después vinieron a avisarnos que había habido un chico baleado en 1 de mayo. Pero no sabían si era mi hermana por la oscuridad que había en esa esquina. Entonces nos fuimos al hospital. Nos fuimos al hospital. Esto, le estoy hablando de las 3 de la mañana, eran ya. Nos fuimos al hospital San Joque, donde yo trabajo. Y no había ningún paciente, que había internado baleado. Nos fuimos de urgencia y había ingresado un NN multivaliado y golpeado. A todo esto, lo pasaron a quirófano de urgencia, porque nos dijeron nomás que tenía dos tiros. Uno en la ingres y uno en el abdomen, y el del abdomen tenía líquido. Entonces, la guardia de infantería, íbamos a la guardia a preguntar cómo estaba, si había salido el quirófano, nos seguía. Íbamos para la mesa de entrada, porque nos mandaban ahí en la sala de espera, nos seguía a la guardia de infantería. Dos de la guardia de infantería. Y así, donde nos moviéramos, teníamos la guardia de infantería. Me moví al baño y tenía uno de la guardia de infantería, otro mío y uno con mi hermana. ¿Ya sabías vos de la intervención de la policía? ¿Qué sabías de ese momento? A lo que nos había dicho el policía que estaba ahí de guardia, que nos tomó los datos, porque nosotros le dimos los datos, pero no sabíamos si era mi hermano, porque uno no nos dejaron verlo. Y ante la duda, y como nos habíamos cansado de buscarlo, le dimos los datos. Le digo, ¿lo podemos ver? No, dice, ¿por qué lo pasó en el quirófano de urgencia? ¿Y qué pasó? Y nos dijeron que supuestamente mi hermano lo había querido asaltar al policía de civil, que había estado con la novia, y que sí, le dispararon. Esa fue la versión, ¿no? Él estaba con la novia dentro del auto y supuestamente pasó en moto tu hermano. Claro. Y ocurrió esto. Ocurrió. Pero los vecinos describieron otra cosa, que vieron otra cosa. Sí. Bueno, te cuento, a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, como pasaron 5 horas de quirófano, se fue, salió, y nos dijeron que estaba muy delicado y de que una de las balas le había afectado intestino delgado, intestino grueso, ureter y arteria, que había perdido mucha sangre y que el corazón no sabía si iba a resistir. Me dejaron entrar a verlo y estaba irreconocible la forma en que estaba golpeado. Y a las 11 nos avisó que falleció. Nos tuvieron convueltas para entregarnos el cuerpo. Y bueno, lo dijo el fiscal que estaba de turno, que le iban a hacer una autosia profunda, que iba a ser entregado al otro día, al mediodía. Y no, lo entregaron el mismo día, a la noche. Nunca se le hicieron a la autosia. Y yo le saqué fotos dentro del cajón y mi hermano había sido golpeado y cayeron mucha gente. Muchos que decían de que mi hermano había sido baleado. Puesto boca abajo. Boca abajo, atado, con la misma, o sea, esposado. Lo arrastraron porque él tiene las uñas hacia atrás y tenía negro. Y que cuando él pedía un vaso de agua, le pedía... ¿Las uñas hacia atrás? Sí, tenía todas las uñas así. Levantadas. Levantadas y todo negro abajo. Pedía un vaso de agua, la novia del policía le pegaba patada en la cara. Gerardo, ¿qué nos puede contar de lo que pasó con su hijo, con Lucas? Bueno, Lucas es un caso también parecido de violencia policial, ¿no es cierto? El tema con Lucas empieza en una casa cuando él va a buscar un repuesto de moto, de la moto de él. Lo lleva el hermano, Sergio, lo deja. Y donde él fue había un alambrado y al lado de ese alambrado había un pasillo que entraba a la casa para poder golpear en la puerta de la casa. Supuestamente había un policía en la esquina, esto fue en una avenida, que estaba ahí, por qué no sé, que ve que Lucas entra a la casa para golpear y llama a los refuerzos del campo. ¿Qué pasa? Llama a los refuerzos porque allá en Río Tercero la costumbre de la policía es correr los chicos, asustarlos, pegarles, y si no les gusta la cara, los llevan presos. ¿Qué pasa? Yo muchas veces les dije a los chicos, a mis hijos y a los demás, porque todos los chicos en Río Tercero son, digamos, corridos, los llevan presos, hasta inclusive pierden trabajos. ¿Por qué? Porque se les ocurre jugar con los chicos, porque juegan con los chicos, porque ellos lo que agarran son a los menores, a una persona grande no la agarran. Yo he andado de noche a propósito en la calle y nunca me dijeron nada. Entonces, Lucas, cuando ve que vienen los patrulleros, entra a correr, porque ya era automático. Siempre fue, allá en Río Tercero es automático que corren los chicos. Conviene la policía. Exactamente, porque eso es lo que busca la policía para tener motivo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ponerles el código de falta. ¿Y corre su hijo y qué pasa allí? Bueno, cuando Lucas corre, sube al techo, le empiezan a tirar con la 9 milímetros ya, porque hay testigos que le empiezan a tirar con la 9 milímetros. Inclusive hasta levantaban los cartuchos. ¿Para qué? Para que no quedaran pruebas. Pero empezaron a tirar con la 9 milímetros. No sé cómo él se baja de ahí. Hay una señora que está al lado que venden cosas y se esconde él ahí. La señora lo ve, pero no sabía qué pasaba. Y había un policía que le dice, estamos persiguiendo a uno que estaba robando. Mentira. Pero bueno, después cuando el policía se va, él sube por el techo para irse a la casa. Él estaba a 5 cuadras, él lo que quería era llegar a la casa. Empieza a correr, lo ven. Hay gente que lo ve e inclusive sin saber le dice a la policía, allá va, como no sé cómo pasa siempre. Lo empiezan a correr, ya vienen más móviles y móviles. Y para correr uno, yo calculo que tiene que haber habido más de 10 móviles y más de 30 policías. Porque allá, ¿qué pasa? Que la policía allá, si no van en patota, no van. Porque tienen miedo. ¿Y cuando lo alcanzan, qué pasa? Bueno, le empiezan a tirar balas de goma. Lucas tenía más de 30 balas de goma en el cuerpo. En todo el cuerpo. Que yo creo que para bajar a una persona, creo que les han enseñado que se le tira a las piernas. Pero él tenía en la cabeza, en el cuello, en los brazos. Inclusive, como me dijo el forense, porque nosotros tenemos un forense que nos ayuda, gracias a Dios, que es Gasparrini. Hubo una lucha cuerpo a cuerpo. Porque él tiene un tajo de cuchillo en el brazo, que es atajándose. Y muchos balazos en el brazo atajándose. ¿Y balas de plomo también tienen? Una en la cabeza. Gerardo, ya seguimos.